Al final del desfile se lucieron los integrantes de la Asociación de Caballistas de Barranca Bermeja con sus mejores ejemplares en el marco del aniversario de esta bella ciudad. La Asociación de Caballistas de Barranca Bermeja se vincula también al aniversario número 90 de la hermosa ciudad de Barranca Bermeja. Estamos aquí participando de una cabalgata, vamos en la retaguardia del desfile, lógicamente tratando de evitar algún inconveniente con los animales, decidimos hacernos la parte posterior, pero bueno, festejando como estamos festejando todos los barranqueños con mucho amor, con mucho cariño y aquí estamos. Hoy participamos de esta cabalgata del día 26 de abril y lógicamente estaremos en el mes de junio participando de la feria Equina Grado B en el municipio de Barranca Bermeja. Esta muestra es un preámbulo al espectáculo caballístico que se vivirá en Barranca Bermeja el próximo mes de junio cuando se desarrolle la exposición Equina Grado B. Claro que sí, aquí montando esos ejemplares en Barranca Bermeja, alistándolos para Grado B porque tenemos ejemplares muy espectaculares para esta Grado B, hermano de Hijo Sol, un ejemplar espectacular de las pesebreras de Llanito. Por ahora la fecha tentativa para realizar el evento es el fin de semana del primero de junio.